¿Puedo nadar? ¡No! ¡Madre! ¡Ay, ya me dio miedo! Lo dicen, no me dio purísimo. No me había dicho aquí la señorita que no sabía nadar. Ya nos fuimos aquí, vamos a ir al vuelo del halcón. A ver cómo nos va. Vamos a volar. Sí, se va volando así como Superman. ¡Wow! ¡Cuidado, no se va a caer! Sí, está, divírtete. Ok, gracias. Vamos a ver cómo nos va. Una vez más volando por la vida. Ya somos los siguientes en la línea. Se ve bien alto. Sí, y todavía le dan un empujoncillo a mi vida. Ahí va. ¡Sobres! Ahí vamos, en otra aventura. ¿Para celeste usted no hace TikTok? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Ya me conoció a ese? Ya, ya la reconoce. ¿Tengo una foto con usted? Sí, claro. Pero me asegura que no me va a pasar nada. No, nada. Ahí está. ¡Ay, qué bonita foto! ¡Qué bonita foto! ¡Qué bonita foto! ¡No! Una vez llegó una persona y te me dijo ¡Vájame como se me odiara! Yo seguro. ¡Ah, pues, aquí fue el otro! De una lado, digo. ¡De otro vuelo! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Oh, mi! ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! ¡Estoy mal! ¡Ah! 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 ¡No está dando huele! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya me dio miedo! ¡Ay! ¡Sanita María Purísima! ¡Ahí está María! ¡Vaya la bregada! ¡Súper alto! ¡Oh my God! ¡Ahí viene la cámara! ¡Hasta a traer! ¡Sí! ¡Todo bien! ¡Llegamos! ¡Salvos y vivos! ¡Ahí viene Mercantania! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Mírala, agarré! ¿Qué te pareció? ¡Sí! ¡Una parquecita donde se fue así pushy! ¡Miren lo que está ahí! ¡Oh my God! ¡Va a correrse de la venta! ¡Oh my God! ¡Eh! ¡Me asustaste también la...! ¡No sabía, vamos! Pensábamos que era de mentiras, ¿eh? ¡Sí! Pensé que no me estaba así como de adorno el hombre que va moviendo la cabeza ¡Se confundieron! ¡Eso soy yo! ¡Miren las de Mercantania! ¡No confundieron a Mercantania! ¡Ese no soy yo! ¿Quién es ese? Ya tenemos hambre para... Antes de empezar... Es que en la mañana no comimos Entonces nos levantamos el tren Antes de que nos venimos a ver acá Pues voy a comer dos pizzas y un de este ¿Tú? ¿Ese es el? ¿O tuyo? Son tres pizzas, un hot dog La limonada está riquísima Mira, ahora está chisteando un poco ¡Está chisteando! ¡Sí! Echamos el botoncito rojo Ya vamos a empezar aquí en los carritos a los go-karts ¡Listitos! Con mucho cuidado que se divierta todo derecho, ¿va? ¡Gracias! Dale despacito Oigan, si da miedo Dale despacito ¡Ay, cuidado! Ok, caballero, apoyarme No acelerar tanto Vamos a ir despacio Si no se le va a suspender su actividad Ok Tuve que venir directito al baño Porque salir ahí, pero bien Pues muchísimas gracias a mis amigas de Pacific Travel Samora A Alice y Bon Que ellas básicamente fueron las que planearon todo este viaje Que salió perfecto La verdad, ha sido una de nuestras mejores vacaciones ¿Verdad que sí? Estuvo bien padre Ya queremos regresar otra vez Pero si ustedes también quieren irse de viaje con el bikini Y agarrar los mejores precios No olviden de contactarse con ellas Aquí ya saben que en la descripción Les voy a dejar toda la información Cualquier preguntita, vayan con ellas Si quieren obtener los mejores precios Váyanse con ellas Ok, bye Es que creen, hubo un accidente durante el rail ¿Qué creen que es? ¡Se le rompió! Para quitarme los baraches Se me rompió ¿Cómo se le van a romper? ¡Bien! ¡No, no puede pasar! Así que si vienen Se tienen que traer dos pares de zapatos Por en casa que se rompan Ni modo Pero bueno, vámonos Porque me dijo el señor Que no puedo entrar con la cámara ¿Pueden creer eso? Ni modo, no los voy a poder llevar Él fue el que nos guió Dime cómo nos fue Pues la verdad estuve asustado en todo momento No me había dicho aquí la señorita Que no sabía nadar Entonces me fui con el Jesús en la boca Pero al final todo salió bien Sí, salió bien Nos caímos Muy amable el señor Marco Antonio enseñó sus nalgas Me llevó la exclusiva entera Según él nos iba a dar la exclusiva a nosotros Y Marco Antonio se lo dio A mí me tomó un poquito mucho Le miraron todos los pelos Mira, ya todos se dieron cuenta Esas son las razas de aquí De Sánich Que se hagan para qué dar el rol Con todos los guías ¿Quieren mandar un saludo a alguien? Claro que sí A su vecina, a su abuelita A los jarochos A los jarochos A mi novia que está ahí en Phoenix El amor sí existe Bueno, nos vemos Pues ya acabamos aquí con todas las actividades Nos la estamos pasando bien Fregón, 100% recomendado que vengan aquí a Savage ¿Vamos? Hombre, está súper padrísimo La pasamos muy bien El agua se siente bien rica Oigan, si han visto a estas mujeres Que salen así bien sexy del agua Vamos a tratar de recrearlo Nada me la mueve Ay no, soy un fracaso total Gracias por ver el video